guachines espero que estén super bien llega el día de hoy les voy a hablar sobre una pequeña polémica que se armó el día de ayer entre among us y fortnite estos dos monstruos de la popularidad que la verdad que uff gente la verdad que me parece me parece un tema bastante interesante un tema bastante sad de parte de among us o sea los desarrolladores ya dieron su opinión al respecto y al menos a mí me dejó bastante triste me dejó bastante sad me rompió el corazón y por esa razón quería traerles este pequeño vídeo hablando de epic games de una manera bastante a ver no los voy a criticar ni nada pero sí los voy a criticar a pesar de que epic games está a cargo de fallgays yo creo que esto lo que acaban de hacer no está nada pero nada bien por esa razón quería darles mi opinión al respecto ustedes también pueden dejar la suya acá abajo en los comentarios pero antes que nada vean el vídeo completo y revienten ese botoncito de like y también si quieren se pueden suscribir que la verdad me ayuda demasiado a ver los pongo en contexto el día de ayer fortnite acaba de sacar un modo de juego llamado impostores de fortnite el cual ya tiene un título bastante descarado y el modo de juego como es bueno viendo among us ya lo vamos a entender perfectamente hay 10 personas dos de estas son impostores esto tienen que sabotear para que los tripulantes no hagan sus tareas y después se convocan a reunión y se expulsan a los supuestos impostores es totalmente igual mires por donde lo mires obviamente no voy a decir que among us es totalmente original porque no lo es anteriormente a este juego y posterior se han desarrollado juegos parecidos pero among us tiene esa chispa tiene ese carisma que lo destaca loco cada uno es diferente en lo suyo por ejemplo hay un montón de juegos de plataformas mundo abierto etc etc y no por eso hay que copiarse 100% de un juego no pero qué pasa fortnite se copió 100% de among us y la verdad que es bastante triste es bastante sad anteriormente ya existía un modo de juego así en fortnite llamado espía interior el cual estaba inspirado pero tampoco estaba copiado al 100% este nuevo modo de juego está sí copiado al 100% ya está confirmado por todos y es más mucha pero mucha gente pensó de que among us estaba colaborando con epic games se lo tuvieron que confirmar los desarrolladores de que no no estaban colaborando o sea se dan cuenta hasta qué punto esto es importante los mismos desarrolladores tuvieron que salir a decir no no estamos colaborando con epic games y la verdad que eso sí que es bastante sad primero tenemos por ejemplo a victoria tran directora de la comunidad de internet slot o in their slot in their slot what the fuck no me sale nunca esta empresa alguien sabe cómo se pronuncia déjenmelo acá abajo en los comentarios bueno ella dijo que les hubiera encantado colaborar para ellos no hubiera visto ningún tipo de problema pero qué pasa estuvo muy mal lo que hizo epic games ellos al menos les hubieran avisado los hubieran no sé propuesto algo les hubieran preguntado al menos pero no ellos sacaron como si nada como llevándose el mundo por delante dijeron vamos a sacar este modo de juego que es una copia de among us me importa un carajo todo y bueno así fue donde está tu honor basura a ver ellos entienden que among us tiene un modo de juego que tampoco puede pertenecer 100% a ellos pero al menos hubieran usado otros términos para referirse a este modo de juego hubieran cambiado algunas cositas no 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 o sea le pusieron literalmente impostores de fortnite y la verdad que esto ya lo dice todo guachines lo dice todo este hombre es un impostor luego tenemos a la programadora adriel que ella directamente no dijo nada pero compartió un comic donde podemos ver que una personita se apodera de la creación de otra personita y la verdad que esto ya lo dice todo como dicen una imagen a veces dice más que dice más que mil palabras guachines uff estoy trabajando como la conferencia de la lora eso me pasa por hacer videito apenas me levanto loco y también dijo algo bastante importante que se los voy a leer literalmente en fin hoy me siento muy desanimada ya el mundo venía sintiéndose insuperable así que todo esto es un gracioso recordatorio de lo que somos en realidad guachines de verdad se nota demasiado muchísimo lo que viene siendo la impotencia por ejemplo victoria dice que esto se siente bastante personal y siente una gran impotencia de todo esto porque si es una gran impotencia no poder hacer nada al respecto ya han demandado a fortnite otras empresas y la verdad que salieron perdiendo se nota mucho que epic games tiene esto para poder ganar lo que sea y llevarse el mundo por delante como quiera la verdad que esto me parece muy muy sad y es algo que tendrían que cambiar son una una buena como decirlo es una buena empresa de big games la verdad no lo dudo pero hay cositas que hay que cambiar y urgente guachines ya nos exhibiste o sea si se dan cuenta esto por más que lo tomemos del lado polémico etc etc es como que se siente mucho pero mucho la impotencia los de los desarrolladores de among us se siente realmente esa tristeza eso que que decimos a ver por qué no hablaron con nosotros porque no pudimos colaborar o al menos nos hubieran preguntado o avisado algo directamente fortnite lanzó esto como si nada como si todo el mundo le perteneciese y punto final y ellos se quedaron como qué carajos qué carajos guacho la verdad que es muy pero muy triste al menos para mí me parece muy triste y se nota mucho se nota muchísimo todo lo que está pasando dentro del grupo de desarrolladores de among us esta tristeza de decir no guacho tanto esfuerzo y que nos vengan a copiar tanto esfuerzo y que que nos quieran pero bueno chicos la vida es así la vida es injusta la vida a veces no es como queremos así que mostré que me dejen acá abajo su opinión en los comentarios yo ya les di la mía y espero que les haya gustado si es así no olviden de reventar ese botoncito de like y cualquier cosita si llega a haber más información sobre esto se los estaré mostrando se los estaré informando como siempre y ahora sí me voy despidiendo porque me acabo de levantar y en este vídeo me trabé como la conferencia de la hora chao gente